Hola, ¿qué tal? Vamos hoy con una nueva batalla de la vuelta. En esta ocasión pelearemos por la batalla por el premio al ganador de etapa. Vamos a presentar primero a los tres ilustres competidores, y digo ilustres porque los tres saben lo que es ganar una etapa en la última edición de la Vuelta Ciclista a España. Colombia, Sergio Higuita, ciclista de la Education First. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Muchas gracias por la invitación y un placer de poder estar acá. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo va eso? No sé cómo estás. ¿Estás en Colombia? No sé cuánto tiempo o cuáles son las reglas allí después del confinamiento. ¿Has podido entrenar? ¿Desde cuándo? ¿Ha habido mucho rodillo? ¿No? Cuéntanos. Sí, estoy ahora en Colombia, de donde soy, de la ciudad de Medellín, un lugar llamado Santa Elena, y aún confinados. Hay unas normas para hacer deporte. En cada municipalidad hay reglas. Aún no tenemos, digamos, que los ciclistas pro, una ley que nos deje salir a entrenar libres aún, pero con los horarios podemos empezar a dejar un poco el rodillo y más que todo, sí, haciendo bastante rodillo para no perder la forma. Bueno, pues mucho ánimo y a darle ahí fuerte al rodillo. Saludamos al segundo concursante, Miquel Iturria. Hola, Miquel. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí, pasando el confinamiento, lo mejor que se pueda. Bueno, tú sí puedes entrenar desde hace ya unos cuantos días por la carretera, ¿verdad? Sí, llevamos 10 días saliendo, aunque, bueno, aquí le ha dado hora por llover mucho y nos está estropeando un poco, pero sí, ya llevamos bastante de ruta. Bueno, pues saludamos a Ángel Madrazo, que está en Cantabria. ¿Qué tal, Ángel? Corrión, muy buena. Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos para jugar al nuevo juego. ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Entrenando ya, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás entrenando ya? Por carretera. Sí, ya aquí, a la diferencia de Sergio, ya aquí nos dejan salir y dándole un poquito de caña, pero bueno, un poquito de espacio que no sabemos si tendremos temporada o no, pero que esperemos llegar lo antes posible y lo mejor posible a la Vuelta a España. Bueno, pues aquí estáis todos preparados para la batalla por el ganador de la etapa. Ahora, si queréis, comenzamos ya con la primera pregunta, que es la siguiente. Vamos allá. ¿Quién ha sido el último ganador de etapa de la Vuelta? Es decir, el vencedor de la etapa 21 de la Vuelta 19 que corristeis los tres. ¿Quién responde? ¿Quién sabe quién ganó la etapa 21? A ver quién tiene buena memoria. ¿Habéis contestado dos ya? ¡Guau! Y el ganador es Fabio Jacobsen. Respuesta correcta, Mikel Iturria. Y Sergio, ha sido más rápido que Sergio Iturria, que también ha contestado bien. Vamos a por la segunda. ¿Qué ciclista español ha ganado más etapas en la historia de la Vuelta ciclista a España? Delio Rodríguez, Julián Berrendero, Alejandro Valverde o Roberto Eras. Si necesitáis punta, os digo que corrió hace unos cuantos años ya. Fue profesional entre el 1986 y el 1950. ¿Alguien ha contestado ya? Una, dos respuestas. La respuesta correcta es Demio Rodríguez. A ver, a ver. Porque ojo, ojo que el gorrión de Cazoña empieza a puntuar. ¡Miquel, echa el freno! Vamos a por la tercera. Solo uno de estos ciclistas de The Kermit Quick Step no ganó etapa en la pasada Vuelta de la Ciclista a España. Piqui Gilbert, Fabio Jacobsen, Remy Cabaña y Tim De Kler. Y si lo enlazáis con la primera pregunta, yo creo que alguna pista ya tenéis, ¿no? Solo uno de ellos no ha ganado etapa en la pasada Vuelta. A ver, dos respuestas ya. Esta es más fácil. La respuesta correcta es Tim De Kler. Y ojo porque Miquel y Turria ahí arriba en el podio, Ángel Madrazo remontando. Tremenda la remontada de Ángel. Seguimos con la siguiente pregunta. La cuarta. España es el país que más victorias de etapa tiene en la Vuelta. ¿Qué país es el segundo en el ranking? A ver. Francia, Bélgica, Italia y Holanda. Atención a esta, ¿eh? Una respuesta, dos. Bueno, hay dos que no tenéis claro ya. La respuesta correcta es Bélgica. Vamos a ver cómo sigue ese podio. Miquel sigue ahí en todo lo alto, seguido de Ángel Madrazo, Sergio Colista cerrando ese podio. Pues nada, vamos a tener que afrontar ya la última de las cinco preguntas. Vamos a por ella. Freddy Marten tiene el récord de victorias de etapa en una edición de la Vuelta. ¿Cuántos triunfos sumó en 1977? A ver, que es un número que no le gusta a todo el mundo. ¿10, 12, 11 o 13? Una respuesta. Avina está muy rápido ahí. Bueno, pues 13, el número que normalmente no le gusta a nadie, es el número de victorias de Freddy Martens en la edición de la Vuelta a Ciclista a España de 1977. Así que vamos a ver cómo queda el podio final de esta batalla por el premio al ganador de etapa. Tercero Ángel Madrazo en el podio, segundo Sergio Higuita, un ganador, Miquel Inturria, que desde el principio te pusiste ahí arriba, Miquel, enhorabuena. ¿Los sabías casi todo, no, o qué? ¿Qué, qué? Que las sabías casi todas, digo. No, no he fallado dos o tres, yo creo. Bueno, por lo menos sabías más que el resto, ¿no? Vamos a decirlo así. Ha sido más rápido. Ha sido más rápido. Ha llegado rápido el internet. Sí, sí, sí. Tiene el internet más rápido. Es que te va bien. Bueno, felicidades, ¿eh? Yo cuando me llevo el podio, el equipo ya está contento. Estáis conto, hombre, el podio me es pasar contento, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tenemos aquí a tres ganadores de etapa y la cosa ha estado muy peleada, pero bueno, hemos pasado un buen ratito. Y nada, el premio se lo lleva finalmente Miquel. Así que nada, el premio para vosotros también es que podéis entrenar todos en el menor tiempo posible por carretera. Muchas gracias a los tres por participar en esta batalla por el triunfo de etapa de la vuelta. Y felicidades, Miquel. Gracias. 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 Gracias.